Con casi tres meses de cuarentena en la capital regional, y mientras que en algunas comunas vecinas salen de esta fase como Mauyín, y otras entran como Fresia y Los Muermos, en Puerto Montt la gente continúa en las calles, y son ellos mismos que reclaman el poco y nulo control de las autoridades en el cumplimiento de la cuarentena. Aunque durante la mañana de este viernes, vimos gran cantidad de militares recorriendo las calles de la ciudad, solicitando a los transeúntes la documentación que les permite andar en la calle. Yo no encuentro correcto con la situación que se está pasando a nivel mundial. Creo yo que se debería acentuar mucho más en los alrededores, porque aquí el foco delictual está observando a la gente que saca plata, a la gente que se mueve alrededor de algún trámite para poder asaltarlo o robarlo. Bueno, yo vengo de la comuna de Los Muermos, y arriba para ingresar a Puerto Montt no hay fiscalización. Acá en el centro todavía no me he encontrado a nadie, yo creo que está malo, porque debería de haber más fiscalización, pues se supone que debería, la gente toda anda con sus permisos, pero la mayoría no anda con permisos. Hace rato ya, hace rato, de hecho los reclamos se han hecho harto en la radio Bio Bio, y ahora Los Muermos igual se fue a cuarentena por lo mismo, porque la gente de acá de Puerto Montt se iba a comprar allá Los Muermos. La gente no va a entender tampoco, porque no hay fiscalización, pues tú entras y sales a Puerto Vara, como quieras, entras y sales. Bueno, de partida las fiscalizaciones acá en Puerto Montt no han estado muy buenas. En la mañana, sobre todo, Carabinero no veo que hace el trabajo responsablemente en controlar a la gente, por ejemplo, en pedir los permisos y todo eso, sino que se colocan a controlar como a las 4 o 5 ya cuando el comercio está cerrando. Yo creo que ese es un problema grave y una de las razones del por qué siempre hay una alza en los contagios, por ejemplo. Yo creo que eso es lo principal, que Carabineros se coloquen las pilas, digamos, para las mañanas o los militares, para los controles, que es donde más circula la gente y donde creo que más se están contagiando hoy en día. Fiscalización, un poco lo que se ve en Puerto Montt, dentro, al parecer que estamos en cuarentena, la fiscalización, muchos vehículos, muchas personas, imagínense la tremenda fila para cancelar, y eso que estamos a mitad de mes casi ya. No, yo sí, fuimos fiscalizados a la entrada del mall, fuimos fiscalizados, nosotros andamos con los permisos correspondientes, pero existen muchos grupos de telefónicos, whatsapp, donde la gente se va informando dónde están las autoridades y por los cuales van pasando. Entonces faltan manos duras en las autoridades. En el momento ahora no la fiscalización, pero debería haber más, por ejemplo, un guardia aquí en la esquina que se organiza de acá del metro y medio de separación entre la gente. No es que la gente no respete la distancia social, sino que falta más organización por parte de la empresa. Por ejemplo, aquí debería haber un guardia fiscalizando a la gente. De acuerdo a lo manifestado por el Ministro de Salud, todo apunta a que la próxima semana se daría la información que la capital regional pasaría a fase 2.